¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidemos los poderlos! ¡A la vera donde quiero! No intento comprenderlo, solo caminarlo un poco ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! No comprendo ese tendón Estar derecho o al revés Amo cuando lo explicas todo No intento comprenderlo, solo caminarlo un poco ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! No pretendo comprenderlo, solo caminarlo un poco Y quizás tener otras cosas ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Pulminer es la trampa de la mala suerte Como esos malos temas de amor de siempre Púlpide debe aceptar el orgullo ¡Oh, oh, 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 oh! Canta como el mar Canta como el mar Pulminer es la trampa de la mala suerte Como esos malos temas de amor de siempre Pulmines a despertar Pulmines a despertar Fulmines a despertar Tomo el bus El mismo que baja Por la ruta Vía San Fernando A mi lado Un viejo reclama Nadie sabe Lo que extrañaba Y nada más pensaba Adónde fue La calma Adónde fue La calma Adónde fue La calma Adónde fue Luna, San, Chilé, Uh, huh, uh, Ya no volverá Número de vera Al llegar la lluvia me llama Por el tiempo sin caminarla Es que sabes, yo trajo promesas Cuando viajo ya no hay más certezas Y nada más pensaba ¿A dónde fue la calma? ¿A dónde fue la calma? ¿A dónde fue la calma? Luna es al fin, dile, lúdú Luna es al fin, dile, lúdú Ya no volverá Y nada más pensaba ¿A dónde fue la calma? ¿A dónde fue la calma? ¿A dónde fue la calma? ¿Te acuerdas cuando tu hatín rompe? Un almacenco infernal Un almacenco infernal Cada palabra que yo quería decirte Se fue perdiendo Se fue quemando Esa vez te dudabas más Con el almacenco en tu pelo azul Esa vez no dijiste nada Solo mi hilo y tu pelo azul Y tu pelo azul ¿Te acuerdas cuando tu alma sigo rompí? Al intentar tomarlo Al intentar tomarlo Al intentar tomarlo Al intentar tomarlo Cada poesía fue muy tardosamente Maltraducida 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 Esa vez no dijiste nada Solo mi hilo y tu pelo azul Y tu pelo azul Maltaducida Puente que no cruza, cantan las ganas, cortan cien pasos desde el mar. Bajo la luna, la arena se tiempó, porque en San Carlos ya no hay sol, revientan las conchas las olas, tantas como hay en el mar. Alguno conoce al hombre mágico, cortan cien ojos con sudor, él no lo sabe, tampoco lo olvidó, eso en San Carlos es ficción. Revientan las conchas las olas, tantas como hay en el mar. Quisiera morir junto a ella. En San Carlos ya no hay playa. Se convirtió en sal, se convirtió en sal. En San Carlos ya no hay playa. Se convirtió en sal, se convirtió en sal. En San Carlos ya no hay playa. Se convirtió en sal, se convirtió en sal. En San Carlos ya no hay playa. Gracias por ver el video.